Pues que ya basta de simulación, de que no puede ser que gente racista, clasista, siga soterrada, oculta, enmascarada, engañando. ¿Cómo se va a invitar, la verdad, a alguien que discrimina a un acto de estos? Desde luego yo soy partidario de la libertad, pero pues es el colmo, son personas caracterizadas por despreciar a otros, verdaderamente racistas, comentarios racistas, discriminatorios, demostrado. Y ahora resulta que para un foro contra la discriminación se le invita, es como si para un foro de derechos humanos se invita a un torturador. Digo, es el colmo, ¿no? Que esto suceda, independientemente de cualquier otra consideración. Y que respeten, que se midan y que ya pasó el tiempo del clasismo, del racismo, de la discriminación y además de la hipocresía. Varias bromas malas después. ¿Entonces por qué no vamos a hablar? ¿Cómo lo hacemos en cada región? ¿Qué vamos a ir a cursos de dicción para hablar físico? Y más, es el lenguaje horrendo, lleno de tecnicismos, que nos impuso el modelo neoliberal. Toda esa terminología, producto interno bruto, bruto, bruto. Hay uno ahora, no sé, que hasta un partido político puso un cartel planteando, sí a la resiliencia, así es, resiliencia. A ver, digan ustedes, ¿qué es eso? ¿Quién lo entiende? ¿Nadie? Entonces, sí a lo que somos, a nuestra autenticidad.